El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento hay 35 países, cinco agencias de cooperación y ocho organismos internacionales que apoyan la iniciativa mexicana de generar empleo en las regiones expulsoras de inmigrantes de Centroamérica. Al afirmar que se avanza muy rápido en el compromiso de crear empleos en los países centroamericanos para reducir el flujo migratorio, el canciller informó que se solicitó la participación de Auditoría Superior de la Federación porque es una experiencia inédita y se deben cumplir las normatividades, informó David González.